¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video para el canal en el que en esta ocasión estamos jugando. Bueno, ya no vale la pena decirlo, pero... ¡Hay que decirlo! Assassin's Creed 2 ¡Vamos! ¡Llegó mi hija! Habíamos quedado en la partida que... que Paola, la tal Paola, me había enseñado a... ¿Cómo era? Me había enseñado a... ¡Ah! A mezclarme entre la multitud. Bueno, mientras corre en el abismo... Corriendo en el abismo... ¡Y ya me cargó! ¡Y ya me cargó! ¡Ay! ¡Me está viendo! ¡Corre! ¡Corre! No, 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 no es... ¡He dejado de verlo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No vas a pasar, estúpido! ¿Será que llegue tarde? ¡Ay! ¡Ay! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! ¡Está perdido de vista! ¡Qué atleta! ¡Está muy tocado! Bueno, vamos al inicio de memoria... Ya podéis iros, chicas. ¡Oh! Tenemos que irnos... ¡Y tan mono! Ahora que has aprendido en acercarte al enemigo... Debemos buscarte un arma apropiada. ¿Qué arma sugieres que use? ¡Ah! ¡Tú ya conoces la respuesta! ¡Eh! ¡La cuchilla y el brazal de mi padre! ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar. No están en muy buenas condiciones. Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci. Sí. ¿Pero qué pinta de esto un pintor? Es mucho más que eso. Llévalo las piezas. ¿Y verás? Antes me gustaría preguntarte algo. ¿Puedo? ¡Claro que sí! ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? Yo también fui traicionada. Un as en la manga. Visita a Leonardo da Vinci en su taller. A ver si puedo arreglar la hoja de Giovanni. Vea el taller de Leonardo. Bueno. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Fuck! Nadie me quiere. ¡Aaah! Esperen que escapo. Bien. Ya me estoy acercando. ¡Aaah! Bueno. A ver. ¡Oh! ¡Excel auditorio! No. No esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido... Vale. ¿Dónde están mis morales? Me alegro de verte. Bueno. ¿Y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven. Sígueme. ¡Ah! ¡Qué pastichio! Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. ¡Fascinante! ¿Qué? No sé, Elisio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que, sin los planos originales, no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos bocetos, es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. ¿Leonardo o qué? ¡Shh! ¡Asombroso! Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Toma. Está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debí hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa. Está comprometido. Bene. Pero hazlo rápido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio. Ha sido modificada. Puedes conservar el dedo. Increíble. Sí que lo es. Dime. ¿Tienes más páginas como esta? Lo siento. Es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta, por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Y por orden de la Guardia de Florencia. ¡Abrid esta puerta! Eh... Un momento. Espera aquí. ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas. ¿Cómo no? Ay, bueno. ¿Qué pasará? A ver cuánto tiempo vamos. Seis minutos. Dime, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridícula. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Echo Auditore o habló con él? ¿Quién? ¡Conmigo no se haga y tonto! Sabemos que tenía usted relación con su familia. Quizá esto le ayude a aclarar las ideas. ¡Ah! ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? ¡No! ¡Hijo de puta! Por... Por... Gracias, Ezio. Lo siento mucho. Bah, estoy acostumbrado a sus malos tratos. ¿Qué hacemos con el canal? Traerlo dentro y ponlo con los demás. ¿Y los demás? Me los entregue a la ciudad para que investigue. No, espera. Primero le voy a saquear. ¡Vamos! 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 ¡Ah! Ponlo ahí ¿Ves? Aquí no ha pasado nada Gracias, regazo Por todo De nada Y recuerda, si encuentras más páginas extrañas como aquella, tráemelas Si contienen diseños nuevos, podremos mejorar tu cuchilla Claro Ahora creo que debería volver junto a Paula Preséntale mis respetos A ver Chicos, miren que tengo aquí arriba A ver Bueno, a ver Si, estamos bien Like Favoritos Y un comentario siempre se agradece Bueno, y ahora sí Bye 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 Bye